Ya. Habíamos visto en su momento que gráficamente la derivada parcial de F respecto de X es la razón de cambio de F respecto de X. Es la razón de cambio o cómo está cambiando F en la dirección X. En la dirección X. Habíamos visto gráficamente en las curvas de nivel había un problema. Y la derivada de F respecto de Y es cómo cambia F pero en la dirección de Y. ¿Ya? Si es que se recuerda, habíamos visto en un plano XY y cuál era el cambio si me movía a la derecha en la dirección X. Y habíamos citado rápidamente cómo, qué sería el cambio, la razón de cambio de la superficie en las curvas de nivel, ¿no? Si es que me muevo hacia la derecha, ¿es más empinado o menos empinado? Y esa era la derivada de F respecto de X. Vamos a agrandar ese concepto porque no solamente vamos a hablar ahora de cómo cambia la función en la dirección de X o en la dirección de Y, sino cómo cambia en cualquier dirección. ¿Ya? X es hacia la derecha y es hacia la izquierda. Perdón, hacia arriba. Pero, ¿cómo cambia la función en esta dirección o en esta dirección, en cualquier dirección? Entonces, a eso vamos, eso es lo que vamos a analizar, lo que viene a ser la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, comencemos. Hoy día vamos a hacer prácticamente lo que es vectores, ¿ya? Vamos a recordar lo que son vectores, ¿ya? Multiplicación por escalares, sumas vectoriales y lo que es el producto punto o producto escalar. ¿Ya? Entonces, si tenemos un vector en tres dimensiones, o si tenemos un eje de coordenadas X, Y, Z, ¿ya? Y yo tengo acá este punto, tengo acá este punto, este punto puede estar descrito por un vector, lo llamaremos A. El punto está descrito por un vector, ya, A, que es una flecha, que va a estar compuesto por las coordenadas de esta flecha. Ahora, vemos que esta flecha tiene 1 en X, esta flecha tiene 2 en Y, y esta flecha tiene 3 en dirección Z. Entonces, el vector A que describe dónde está el punto es el vector 1, 2, 3. Esta es una manera de escribir el vector A. Ahora, el, ¿qué es un vector? No me acuerdo, creo que con ustedes ya habíamos hablado en algún momento, no estoy seguro. Pero un vector, ¿qué tiene de especial? Que tiene tamaño o magnitud y también tiene dirección. Esto de acá es muy importante. ¿Ok? La velocidad es un vector. La aceleración es un vector. La fuerza es un vector, porque no es lo mismo empujar algo hacia la derecha o empujar algo hacia arriba. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el tiempo no es un vector. El tiempo, 2 horas es 2 horas. No hay 2 horas en diagonal, 2 horas hacia arriba, 2 horas hacia el sur. No existe tal noción. La masa tampoco, como se menciona, la fuerza, es un vector. La fuerza es un vector. La velocidad es un vector. No es lo mismo irte a 20 kilómetros por hora hacia la derecha que irte a 20 kilómetros por hora hacia el sur, ¿no? Estás yendo a otro lado. Estos son vectores. El tiempo no es un vector. La masa tampoco es un vector. Digamos, un cuerpo tiene 33 kilogramos. Es 33 kilogramos nada más. No es 33 kilogramos hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Es 33 kilogramos. ¿Ya? Ahora, en este ejemplo les he mostrado una manera de escribir un vector. ¿Cuál es otra manera de escribir este mismo vector? ¿Quién me dice? Carlos. Con vectores unitarios. Hijo hasta acá. ¿Y cómo sería? Sería 1I, 2 en 4 y 3 en K. Todos con signo positivo. Ok. Exacto, Carlos. Y entonces, esta es una manera de escribir el vector. Como si fuera una matriz o un vector columna. Yo presenté columna. Simplemente esto es 1 en X, 2 en Y, 3 en Z. Otra manera es escribir con los vectores unitarios. I, J, K. Este I significa lo mismo. 1 en X más 2 en Y. Y K es en Z más 3 en K. Y una tercera manera de escribir vectores es de la siguiente manera. También podemos escribir así. A es corchetes. 1, 2, 3 corchete. Lo mismo. Acá estoy diciendo que esto es en X, esto es en Y, esto es en Z. Ok. Cualquiera de las tres maneras tienen que entenderlas. Entonces, acá este vector, ¿cómo lo escribiríamos? Levanten la mano alguien. Para que vaya anotando participación. Este vector que vemos, ¿cómo sería, Jonathan? Eh, menos 1, 5. Menos 1, unitariamente. Ya, pues, ¿qué? Menos 1 y más 5, J. Otra manera, menos 1, 5. Otra manera, corchete, menos 1,5 corchete. Ok. Espero que esté claro para todos. Ok. ¿Dudas, preguntas de lo que es un vector y de cómo se lo escribe? ¿Está claro? Ok. Eh, la magnitud de un vector. La magnitud de un vector es el tamaño de la flecha. La magnitud de un vector es el tamaño de la flecha. ¿Ya? Este tamaño de la flecha se le encuentra con esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá me dice que el tamaño del vector B es la raíz, ¿ya? De su parte X al cuadrado más su parte Y al cuadrado. B1, B2 es la parte X y esta es la parte Y del vector. ¿Quién me hace recuerdo de dónde sale esta fórmula? Es una fórmula que se puede memorizar, pero ¿de dónde sale? ¿Quién se recuerda? Alejandra, Pablo. ¿Teorema de Pitágoras? Esto viene del teorema de Pitágoras, ¿ya? Si es que se recuerda en Pitágoras, ¿qué es lo que dice? Que la hipotenusa, que es el lado más grande de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los catetos, cateto 1 y cateto 2 al cuadrado. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. De esta ecuación sale esto de acá, ¿ok? Entonces, aplicando rápidamente, si yo tengo el vector 3, 4, ¿cuánto es su tamaño? ¿Cuánto es su módulo? Levanten la mano y díganme. Si tengo el vector 3, 4, Sebastián, ¿cuánto es su módulo, su tamaño? 5. 5. ¿De dónde sale ese 5? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado en raíz, 5. Los demás no bajen la mano, creo que Rosa, no sé quién va a estar levantando la mano. Rosa, para este vector, menos 2, 0, ¿cuál es su tamaño? Creo que es 2. No te escuché, perdón. Creo que es 2. 2, ¿no? Es la raíz de menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, la raíz es 2, no menos 2. Pablo, para este vector, que es menos 1 en i, más j, menos 10 en k, ¿cuánto vale el módulo o cómo se calcula? En este caso, se tendría que aumentar la variable b3, que sería la parte de z, y bueno, el resultado me salió raíz de 102, que sería 10.09. Ya, entonces sería la parte x al cuadrado, más la parte y al cuadrado, y a esto tenemos que añadirle la parte z al cuadrado. A esto tenemos que añadirle la parte z al cuadrado. Esto es la raíz de 102, y dijiste que es cuánto, 10 coma. 10.09. 10.09. Ok, entonces esa es la manera de encontrar la magnitud o el tamaño de un vector. Ya, rápidamente, por favor, bajen la mano todos y levanten la mano los que han participado, para que anoten. Pablo, Alejandra, Jonathan, Sebastián, Rosa. Ya, todo, todos, sí. Ok, segundo concepto que recordamos, la multiplicación por un escalar. Ya, si yo tengo el vector v chica, ok, y yo multiplico por 2, gráficamente, el vector 2v, es este vector, pero duplicado, amplificado dos veces, amplificado dos veces. Entonces, esta flecha de acá, lo que yo hago es amplificarla al doble, y eso es el vector 2v. Ok, por otro lado, si yo tengo que este es el vector v, ¿Qué es el vector menos v? Menos v, es el mismo vector, pero dado la vuelta. Ok, menos v, es el mismo vector, pero dado la vuelta. Y analíticamente, si yo tengo c veces v, o dos veces v, o tres veces v, es hacer c por el vector, y este c va a pasar a multiplicar a todo el mundo. Digamos que tengo el vector v, que es, digamos que este de acá es 1, 1. Digamos que esto es 1, 1. Aunque v es 1, 1, o si quieren escribirlo así, o si quieren escribirlo 1i, más 1j. Yo quiero saber cuánto es omega, ya que es 2 veces v. ¿Qué es lo que hace este 2? Viene a multiplicar a todos. Va a ser 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. O 2i más 2j. Entonces, es así como se halla analíticamente el vector. Ok, acá hay otro ejemplo. Sí, ya. Bueno, entonces rápidamente levanten la mano. Si yo tengo este vector, 3, 4, y c vale 3, ¿cuánto es c por b? Adrián. El primero sería 9, y 12. 9, 12. Solo multiplico a 3 a todos los elementos del vector. Ernesto, ¿cuánto sería c veces omega para este caso? En este caso sería, o sea, colchete, menos 14, 56. 56. Solo multiplicamos, ya, menos 7 por 2, menos 7 por menos 8. Y para este caso, ¿cuánto sería, Andrés? Sería 8 y menos 6. 8 y menos 6. 8 y menos 6. ¿Por qué? Porque va a ser menos 32 por menos un cuarto, o entre 4. O 32 entre 4 es 8. El signo menos por menos más. Y 24 entre 4 es 6. Y por el signo más, más por menos, menos. Entonces, menos 6. Para los que han levantado la mano, no sé, Carlos y Rosa. Si yo dibujo esto de acá. Tac. Tengo que v es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Más o menos es este el vector v. ¿Cómo tendría que dibujar el vector 3 veces v? Sería pariendo las coordenadas en x igual a 9 y las coordenadas en y igual a 12. Está bien, pero de otra manera, más directa. ¿Qué es 3 veces v? Es 3 veces el vector se tiene que hacer. El vector se tiene que dibujar más grande. Es decir, más hacia la derecha. Tiene que triplicarse. Tiene que ampliarse 3 veces. Entonces, esto de acá, simplemente lo hago 3 veces. El mismo vector no cambia de dirección. Tiene la misma dirección, pero 3 veces más grande. Esto más o menos, ¿no? Esto sería 3 veces v. Y eso tiene que ser 9, 12. ¿Ok? Un poquito más grande creo que se ve. 1, 2, 3. Hasta acá más o menos. Esto sería 3 veces v. Ok. Vectores unitarios. ¿Ya? Hasta acá. Multiplicación por escalar y magnitud. ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Vector unitario. ¿Quién hace el acuerdo? ¿Qué es un vector unitario? Levanten la mano. Andrés o Carlos. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que tiene como norma y su norma es igual a 1. Su magnitud es igual a 1. ¿Ya? La magnitud es 1. ¿Ya? Entonces yo tengo el vector v chica igual a 2, 1. Yo tengo el vector v chica que es 2, 1. Voremos más grande mejor. Acá es 1, acá es 2, acá es 1. Entonces tac, 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 tac. Este de acá es el vector v chica. Existe un vector que es paralelo o que tiene esta misma dirección que v. Sí, sería el vector unitario. Y que mide 1. ¿Ya? Existe un vector v gorrito. Esto de acá significa unitario. Ya existe un vector v gorrito que mide 1 y que tiene la misma dirección. ¿Cómo se encuentra ese vector? Podemos hacer el análisis partiendo de lo siguiente. Este vector v, como tiene la misma dirección que v mayúscula o que v sin gorrito. Tiene que tener esta forma. Tiene que ser 2, 1 multiplicado por un número. ¿No? Porque parte de lo que les he mencionado anteriormente. Si yo tengo un vector v, yo lo multiplico por 3. Se va a agrandar 3 veces. Se lo multiplico por 4. Se va a agrandar 4 veces. Por 2, 2 veces. Pero siempre tienen misma dirección. Tienen misma dirección. Lo mismo, si multiplico por un medio, ¿qué va a pasar? Va a ser el mismo vector, pero a la mitad. La mitad, pero la misma dirección. Si multiplico por un tercio, va a ser la misma dirección, pero reducido 3 veces, pero misma dirección. Entonces, como yo quiero este vector que tenga la misma dirección, lo que hago es multiplicar por un lambda. ¿Ok? Entonces, el vector unitario va a ser lambda por 2, 1. Por el vector 2, 1. Ahora, la cosa es encontrar cuánto vale lambda. ¿Cómo encuentro cuánto vale lambda? Levanten la mano. Mientras anoto los que han participado antes. ¿Quiénes eran? Levanten la mano rápidamente los que han participado antes. Creo que era Adrián. ¿Quién más? Adrián, Andrés, Ernesto, Carlos. Adrián, Andrés, Ernesto, Carlos. Ahora, por 2 puntos. Yo quiero, yo he puesto esto como base. Bajen la mano todos. He puesto esto como base del vector unitario. Lo que me falta es hallar lambda. ¿Cómo hay holanda? ¿Qué tengo que escribir partiendo de acá? Sebastián. Sebastián. Uno, digamos. Igual. Igual a. Para ponerlo más fácil. Entre corchetes, 2 lambda, lambda. Ya. Ahora acá hay un pequeño error. Esto de acá es un vector. Y acá esto es un número. No podemos igualar un número a un vector. Número igual a número o vector igual a vector. Va por ahí. Pero hay algo que está fallando. Repito. Por 2 puntos. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Para hallar lambda. Carlos. Solamente lambda sería, bueno, despejar lo que está entre paréntesis, el 2,1 abajo del vector unitario. ¿Esto de acá lo quieres pasar abajo? Sí. Pero esto no tiene, tampoco tiene mucho significado. Lo voy a pasar de esta manera para ver si se entiende mejor. Vector entre vector no es algo, digamos. Esto también lo pueden escribir de esta manera. Lambda por 2i más j también pueden escribir. Entonces tal vez yo creo que podría ser sacarle el módulo. Ya. Sacarle. Carlos, Andrés, ¿Cómo saltaríamos el módulo? Bueno, sería raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. El módulo de B, saco el módulo acá, es igual al módulo de lambda por 2i más j. ¿Cuánto es el módulo de esto? Andrés o Carlos. Ah, creo que sería. ¿5? Sí. Raíz de 5. Y ya, y esto. Por lambda. Por lambda. Este lambda. Lambda al cuadrado. Es lambda. Podemos repartir el módulo. El módulo de 2i más j. Ya. El módulo de lambda es simplemente lambda. Ya. Esto por el módulo de 2i más j. Y esto va a ser lambda por raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado que es 5. ¿Y cuánto es el módulo de B? El módulo de B es 1, porque es un vector unitario. De ahí tenemos que 1 es igual a lambda por raíz de 5. Y recién puedo decir que lambda es igual a 1 sobre raíz de 5. Una vez que tengo lambda, digo ok, V es igual a qué? A lambda, que es 1 entre raíz de 5, por 2, 1. O 1 entre raíz de 5, por 2i, más j. Ok. De manera general. Duplicar. De manera general. Podemos hacer lo siguiente. Ok. En general. Si yo tengo que B. Es igual a. No sé. B 1. Coma B 2. Su vector unitario va a ser igual a 1 sobre el módulo de B por el vector B 1, B 2. Por el mismo vector. El mismo vector dividido su módulo. Dividido la raíz de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Esto va a ser 1 sobre 4 más 9, 13, raíz de 13, de 2, 3. O podemos distribuir. Va a ser 2 entre la raíz de 13, coma 3 entre la raíz de 13. Ok. Copien. Esto tal vez es un poco nuevo para algunos. Copien. Que esté claro lo que es el vector unitario y cómo se lo encuentra. Anotaré quiénes han dicho. Andrés y Carlos. ¿No? Descambosición de vectores. Descomposición de vectores. Si yo tengo el vector de acá, B. Que mide 3 y tiene un ángulo de inclinación teta. El vector B va a ser cuál de estas cuatro opciones. ¿Quién me hace recuerdo? Pablo. Podría ser la cuarta opción ya que el módulo del vector es 3. Y bueno, descomponiendo las partes X y Y nos daría 3 coseno del ángulo, coma 3 seno del ángulo. Exacto. La parte X va a ser esto de acá. Esto de acá. Y la parte Y va a ser esto de acá. El vector B es su parte X y su parte Y. La parte X es el módulo del vector, el tamaño del vector, por el coseno del ángulo. Y la parte Y es el módulo del vector por el seno del ángulo. Estas fórmulas vienen de trigonometría. Entonces normalmente en colegio o en los pre-focultativos de la universidad han visto esto ya previamente. ¿Ya? Entonces no se olvide. Un vector es su parte X y su parte Y. Y la parte X es el módulo por el coseno del ángulo, el módulo por el seno del ángulo. Por eso sería esto de acá. ¿Por qué? Porque acá me dice que el módulo es 3. El tamaño del vector es 3. Cuando tenemos suma de vectores. ¿Ya? No tenemos que olvidar. Pablo, Pablo, Pablo. Cuando tenemos suma de vectores. Tengo el vector 1, 2, 3, menos 1. El vector V es este de acá. Tengo el vector 0, 2. 0 en X, 1, 2 en Y. Este es el vector W, perdón. 0, 2. Cuando yo sumo V más omega. ¿Ya? Analíticamente, simplemente tengo que sumar los X con los X. 3 más 0, coma. Y los Y con los Y. Menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1. Menos 1 más 2. Esto me va a dar 3 en X y 1 en J. Gráficamente, ¿Qué es esta suma de vectores? ¿Qué me hace recuerdo? Gráficamente. Alejandra. ¿Sería el vector resultante el que une el vector V con W? Ya. ¿Y a unir a qué te refieres más o menos? Es el vector resultante. ¿Pero cómo es? Juntar punta y cola, pero algo así. Ya, hay dos cosas. Con estos dos, hay dos maneras. Con estos dos puedo hacer un paralelogramo. Y acá, paf, ese es mi vector resultante. Y el que es más útil tal vez, o mejor, o es más amplio si lo entienden, es que a cualquiera de estos dos, por ejemplo este de acá, lo voy a mover. Lo voy a mover y lo voy a colocar al final del otro. Lo he movido y lo he colocado al final del otro vector. Y luego empiezo acá en V, continúo en omega. Y ahí, esto de acá es el vector resultante, que es V más omega, gráficamente. Y vemos que cumple, ¿no? 3, 1. 1, 2, 3 y 1. Está cumpliendo gráficamente lo que hemos encontrado analíticamente. ¿Ok? Entonces, analíticamente se suman los X con los X. Y gráficamente se comienza en uno. Luego se escribe, se dibuja el otro. Y si se suma otro, se dibuja el otro. Se dibuja el otro así, hasta la suma de todos. Y el principio del primero hasta el final del segundo, esa es la suma vectorial. Ok. Entonces, ejemplos sencillos, ejemplos rápidos, para por si acaso. Si yo tengo V y omega, que vale esto, la suma de estos dos vectores, ¿qué va a ser? Sumo X con X, menos 10 más 6, menos 4. Sumo 10 con Y, 7 con menos 10, es menos 3. 7 menos 10 es menos 3. La suma de estos dos vectores es esto. Levanten la mano, ¿quién me dice esto de acá? ¿Cuánto sería omega menos B? ¿Adrián? El primero es de menos 19, coma, menos 2. Es omega menos. Menos sería. Sería menos 13. Luego, ¿qué haces? Le vas a sumar menos 6, ¿o qué va a ser? Va a ser menos, entre paréntesis, menos 6. Menos, menos 6, coma, menos 5, menos 3, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto te da esto? En el primero sería menos 9. Menos 9. Menos 13 más 6, no es menos 9, perdón. Menos 13 más 6, menos 7. ¿Y el otro? Menos 8. Menos 8. Ok. Entonces, suma y resta de vectores. Espero que esté claro para todos. Ok. Nos daremos unos 5 o 10 minutos para que hagan esto. Tengo un brazo robótico. Este brazo robótico. Tiene, consta de dos brazos. Un brazo que mide 2. Y un brazo que mide 1. Se sabe que el brazo robótico en el brazo 2 tiene un ángulo 1. Se sabe que el brazo robótico en esta parte, en esta otra parte de su brazo, tiene un ángulo 2, pero a partir de este brazo. Ok. Este, tiene que fijarse bien que, donde está este ángulo. Lo que se pide es calcular la posición o el vector, como quieran llamarlo, de la punta del brazo robótico. En función de tita 1 y tita 2. Ya. La primera persona que me muestre esto, una foto me envía WhatsApp, le pongo puntos de participación. Y la segunda persona que me explique cómo ha hecho, le doy otros puntos de participación. Comiencen. Si alguien tiene dudas de cómo comenzar, me escribe por WhatsApp para que le ayude. Comiencen, comiencen. Y a cualquier persona le voy a pedir que me envíe lo que haya hecho, ¿no? Y eso va a contar por asistencia. No importa si está mal o está, está bien o está incorrecto. Simplemente es para medir la asistencia. Ya, cualquier persona le voy a pedir. Si esa persona no me envía lo que ha hecho, le voy a tener que poner falta. Ya, entonces todo el mundo intente cómo hacer. A ver. Un ratito déjenme ver. ¿Quiénes han enviado? Eh, pongan sus nombres como envíen ya, por favor. Carlos me envió. Luego. Me envió. Pablo. Random. Tac-tac. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está Karnowski en esta persona? Tac-tac. Alejandra. Rebeca. Valeria. Y Luis. Vamos, Rebeca. Y Luis, ya. Entonces, Luis, Brandon. Y Valeria respondieron bien. Si me olvido de alguien, me avisen ya. Acá también. Me envío. Andrés. 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 Eh, Brandon. ¿Me puedes explicar lo que me has mandado? ¿Cómo has resuelto? Brandon, Brandon. Escuchamos. Brandon. ¿Estás o no estás en clases? Sí. Brandon se fue. No está ahí. Brandon, ¿me escuchas? ¿Me escuchan los demás? Eh, sí. Brandon, ¿estás ahí o no? A ver, después vemos. ¿Cómo ha resuelto, Valeria? ¿Cómo ha llegado el resuelto a quien me has mandado? Eh, ok. Primero descompuse el vector a. Eh, en sus dos, bueno, en sus dos puntos para ax, bueno, para ax y para ay. Ya. Eh, utilizando, eh, bueno, para ax sería dos coseno de tita uno y para y sería dos por seno de tita uno. Entonces, bueno, tienes este vector, tienes este ángulo, es tamaño es dos por coseno de tita uno más dos por seno de tita uno. Luego, para B, ¿cómo se escucha? Eh, para B, eh, bueno, eh, como el ángulo, ¿no? Está, eh, bueno, como respecto al, al origen, por así decirlo. Eh, lo, le puse como hay una línea horizontal y ahí, eh, bueno, analizando ese tita uno, entonces, y para descomponerlo. Sí. Entonces, este ángulo de acá se repite acá y el ángulo que tiene B no es tita dos, sino es todo esto de acá. Es tita uno más tita dos. Entonces, la descomposición, ¿qué va a ser? Va a ser el tamaño, que es uno por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es? Es tita uno más tita dos, coma uno por el seno del ángulo, que es tita uno más tita dos. Y finalmente, ¿qué has hecho, Valeria? Eh, bueno, para, para hallarse, sumé los dos vectores, o sea, A más B. Y sumamos las partes X con las partes X. Y las partes Y con las partes Y, ¿no? Sí. Y, y ese sería el resultado. Sumamos esto con esto, y esto con esto. Espero que esté claro para los que no, no han llegado al resultado, pero que ahora esté claro. Dos seno dos tita dos más seno de tita uno más tita dos. Ya. Ya. ¿Qué sería acá? No, que me voy a poner. Tac, tac, tac. Ya. Creo que les he dicho tres puntos, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es el producto escalar? El producto escalar entre dos vectores es una multiplicación del vector B con el vector omega. Vector B con el vector omega. Y como resultado, da un escalar, no da un vector. Ya. No da un vector, no vector. Ok. Ok. ¿Cómo se realiza el producto escalar? Es simplemente el X con el X más el Y con el Y. Y esto es una suma de número más número, me da otro número. Ok. Digamos que tenemos lo siguiente. El vector B chica. Queremos multiplicarlo escalarmente con el vector omega o W. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 1 con 0, 1 con 0 y sumo 3 con menos 2, 3 con menos 2. Esto va a ser 1 menos 6 menos 5. El resultado no es un vector, es un escalar y por eso se llama producto escalar. Ok. Lo mismo acá. Quiero hacer ese escalarmente R. Va a ser X con X, 11 por 1, más Y con Y menos 2 por 1. Menos 2 por 1. 11 por 1, menos 2 por 1. Esto va a ser 11 menos 2, menos 9. Ok. Ok. Esta es la manera de multiplicar escalarmente. Pero ¿Quién me hace recuerdo? Geométricamente o tal vez de qué otra manera se encuentra el producto escalar. O ¿Para qué sirve el producto escalar? Tal vez puede ser otra manera de reformular la pregunta. Carlos. ¿Sirve para hallar el ángulo que existe entre los vectores? También puede ser A por B por el coseno de alfa. Exacto. ¿Ya? Producto escalar, significado geométrico, significado o representación geométrica. Si yo tengo acá el vector B y yo tengo acá el vector omega y entre estos dos vectores existe un ángulo teta, el producto escalar también se lo puede encontrar de la siguiente manera. El tamaño de B por el tamaño de omega por el coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Por qué sirve entonces el producto escalar para hallar el ángulo? Porque yo puedo decir, ah, el coseno del ángulo va a ser igual a qué? Al producto escalar dividido el módulo de B dividido el módulo de omega, despejando esto. Y una vez que tengo esto, puedo hallar el ángulo. ¿Por qué? Porque los módulos puedo hallar, ya sabemos cómo hallar. Y el producto escalar lo puedo hallar con esta fórmula. El producto escalar lo puedo hallar con esta fórmula. Cálculo del producto escalar. ¿Ok? Entonces con esta fórmula podemos hallar el producto escalar. Por ejemplo, encontrar el ángulo entre estos dos vectores. Podemos dibujar, tac, tac. El vector 1, 1. Digamos que esto es 1, esto es 1. Esto de acá es el vector B chica. En 1, 1. Luego, el vector 2, 1. Acá está omega, 2 y 1. Esto de acá es el vector omega. Que está en 2, 1. Esto de acá es B. Yo quiero saber cuánto es el ángulo entre estos dos vectores. Esa es la pregunta. Entonces, la fórmula me dice que el coseno del ángulo es el producto escalar entre B y omega, dividido los módulos de B, divide el módulo de B y el módulo de omega. Desarrollo. El producto escalar de B omega, ¿cuánto es? Levanta la mano quien me dice. B en Sanoto, creo que era Carlos, si me equivoco. ¿Qué es el producto escalar en este ejemplo concreto? Si no, a ver, ¿quién más es? Wendy. Wendy. ¿Cuánto es el producto escalar? Acá. Wendy, Wendy. Sería 1 de vez, 1 por 1 sería, lo lamento. Es 1, x con x, 1 por 2, 2, ¿verdad? 2. Entonces sería, 1 por 1 sería 3 en total. Sería 3. Ok. Ahora, Wendy. ¿Cuánto es el tamaño de B? El tamaño sería, el tamaño es 1. La raíz, la raíz de la parte x al cuadrado, más la parte. Sí, no sería 1. No es 1, sino es la raíz de 2. Es 1 más 1, 2. Raíz de la mente. Ya. Y finalmente, el módulo de omega es, la parte x al cuadrado, más la parte y al cuadrado, y raíz de 5. Entonces, reemplazando, ¿qué voy a tener? Producto escalar es 3, entre el módulo 2, el otro módulo 5, va a ser 3 entre la raíz de 10. ¿Cómo encuentro el ángulo? Pues tengo que hacer que el coseno, el coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1, de 3 sobre raíz de 10. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto te da Andrés, Carlos, Pablo? ¿Cuánto salen estos calculadores? Ernesto, ¿cuánto salen? A mí me sale 18.43. 18,4 grados. ¿Alguien más, por favor, para confirmar? Sí, sale lo mismo. 18,4. Ya. Entonces, esto es el producto escalar, y una utilidad es poder hallar el ángulo entre dos vectores. ¿Ok? El producto escalar de dos vectores perpendiculares, es decir, que el ángulo es 90 grados o pi medios, es cero. Una manera de saber si dos vectores son perpendiculares, es sacar el producto escalar. Si el producto escalar da cero, es que son perpendiculares. ¿Por qué? Porque es el módulo del primer vector, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo. Si son perpendiculares, el ángulo es pi medios o 90 grados, y el coseno de pi medios o 90 grados es cero. Por eso todo me da cero. ¿Ok? Entonces, si se quiere hallar vectores perpendiculares, esa es la manera de analizar. Por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente. Que V es 1,2. O 1 en I y 2 en J, como quieran. Quisiera que alguno de ustedes me dé un vector omega. Y este vector omega, sabiendo que es perpendicular. Omega que es perpendicular a V. ¿Quién me da un vector omega que es perpendicular a V? Chica. Si son perpendiculares, el producto escalar tiene que ser cero. Luis, ¿qué sería? 2, menos 1. Podríamos decir que omega es 2, menos 1. Verificamos. El producto escalar tiene que dar cero. Y hacemos 1 con 2, 1 por 2, 2. 2 por menos 1, menos 2. Y vemos que el producto escalar es cero. Por lo tanto, V es perpendicular a omega. ¿Ya? Entonces, una manera de encontrar un vector perpendicular es simplemente dar la vuelta a los vectores. Es decir, en vez de 2, menos 1, menos 1, 2. Y cambiarle a alguno el signo, a cualquiera. ¿Ya? Le puedo cambiar al 2 o le puedo cambiar al menos 1. Acá lo que hemos hecho es... Ah, mentira. A este de acá. Le cambio... Le doy la vuelta y le cambio el signo a uno de los dos. Le cambio el signo al 2 o le cambio el signo al 1. En este caso hemos cambiado el signo al 1. También podríamos haber hecho al 2. Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Qué más quería decir? Tac, tac, tac. Ya. También, si tenemos... Si tuviéramos vectores en tres dimensiones... La regla es la misma. Por ejemplo, si tuviéramos que B es 1, 1, 2 y omega es 2, 3, 4. ¿Ya? El producto escalar... Es la multiplicación de los X con los X. Es decir, 1 con 2. Los Y con los Y, 1 con 3. Y los Z con los Z con los Z, pues acá son 2 y 4. Acá sería 1, 2, 2 más 3, 5, 5 más 8, 13. La que da producto escalar me daría 13. ¿Ok? Eso tomen en cuenta porque vamos a trabajar con vectores en tres dimensiones ya que estamos hablando de superficies en el espacio. ¿Qué más quería decir? Oh, ya. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok. Ok. Acá añadiremos algo más. Tac. Si vamos a hacer la página. Aplicar. Ok. Hablaremos rápidamente. De lo que es el gradiente. Ok. Y luego vamos a unir la división del gradiente. Y utilizar lo que es el producto escalar de vectores para definir la derivada direccional. Si nosotros tenemos la función. F. El gradiente de F. El gradiente de F. Es un vector. Y se lo escribe de esta manera. El gradiente de F va a ser la derivada parcial de F respecto de X, ok, en dirección Y, más el gradiente de F respecto de Y en dirección J. Usamos ambas derivadas parciales. A cada una le damos la dirección que le corresponde y formamos un vector. Este es un vector, una función vector. Luego vamos a entender en más detalle cómo es esta función gráficamente, dónde se la ve esta función gráficamente. Por un momento simplemente vamos a calcular, ok. Si la función fuera de X, Y, Z, el gradiente de F va a ser la función, la derivada en X con dirección Y, más la derivada F en dirección Y, más la derivada de F respecto de Z en dirección K. Es un vector. Esto de acá es un vector en dos dimensiones, acá sería un vector en tres dimensiones. Y acá había un concepto que estaba olvidando un ratito. Acciones de la página, duplicar. También podemos hablar de lo que sería la proyección. La proyección. De un vector sobre otro. Si tenemos acá un vector A, y acá un vector B, acá va a existir un vector que podemos llamarle U, ¿Ya? Donde de tal manera que es A, es A, que va a estar 90, vamos a proyectar justamente A, de tal manera que acá se forman 90 grados, y es ahí donde se forma U. Este vector U, es la proyección de A sobre B, y esta proyección de A sobre B, se la encuentra con la siguiente fórmula. Es el producto escalar de A sobre B, dividido el módulo de B. Tak, 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 tak. Esto multiplicado por B. Ok, vamos a agarrar el mismo ejemplo de acá. Queremos proyectar 1, 1 sobre 2, 1. ya, digamos si yo quisiera tac, tac, tac encontrar cuánto vale este vector u, que es la proyección de v sobre u ok, vamos a hacer eso copiar pegar entonces tenemos el caso concreto de que digamos, acá vemos los nombres, vemos que esto es a que quiero proyectar sobre v el vector u, que es la proyección de a sobre b, se escribe de esa manera, va a ser el producto vectorial, el producto escalar de a a no nos olvidemos que es 1, 1 b no nos olvidemos que es 2, 1 el producto escalar que va a ser va a ser 1 por 2 2 1 por 1 1 esto lo tenemos que dividir entre el valor absoluto de v perdón, entre el módulo de v el módulo de v que es es la raíz de la parte x al cuadrado más la parte y al cuadrado y esto lo tenemos que multiplicar por v v es 2, 1 desarrollando esto va a ser 3 entre raíz de 5 por 2, 1 deshacer simplificando esto va a ser 6 entre raíz de 5 todo esto pasa a multiplicar coma 3 entre raíz de 5 ya o si quieren 6 entre raíz de 5 dirección y más 3 entre raíz de 5 dirección j este vector amarillo que es la proyección tiene ese valor esa es la manera de calcularlo ok ese vector amarillo tiene este resultado este valor y esa es la manera de calcular dudas preguntas ok entonces no nos olvidemos de este último concepto ya saben sacar derivadas parciales lo único que tienen que hacer es acompañarlas con las y y las j ya nos daremos una pausa de 5 minutos les voy a dar unos ejercicios para que lo resuelvan hasta las 12 que les voy a dar las las